Y de verdad queremos agradecer a toda la gente que está aquí con nosotros presente en TV Azteca haciendo el casting para ser amorosos, señores. Cientos de personas han llegado y vamos a continuar con este casting hasta las 7 de la noche. Aquí les compartimos unas imágenes de este gran casting. Gracias de corazón a corazón. ¿Es el primero que llegó? De las 10 de la noche. De ayer. ¡Amos, amores, amores! ¡Amos, amores! Enamorándonos tiene el compromiso de llevar a sus casas no solo un momento de distracción ante lo malo que sucede en el mundo. Además, tenemos la misión de mostrarles que el amor existe. Hola, mi nombre es Estefany y vengo enamorándonos porque quiero encontrar el amor. Realmente lo que necesito es una pareja. ¡Amos, amores! Por ello, y en agradecimiento a que nos has hecho el favorito de las tardes, decidimos renovarnos y abrirnos para que más gente tenga oportunidad de encontrar el amor. Muchas gracias por hacer del casting un éxito total. Espéranos muy pronto en tu ciudad. ¡Amos, amores! ¡Amos, amores! Y quiero decirles que hay muchísima gente que vino a hacer este casting. Están aquí afuera de TV Azteca esperando su turno. Un saludo a toda la gente que está desde muy temprano esperando ser amoroso. Cientos de personas han estado llegando, llenando esta solicitud para ser amoroso y encontrar el amor aquí. Recuerden que estaremos hasta las 7 de la noche, así que queda una hora con 10 minutos. Si tienes oportunidad de llegar todavía, arráncate porque aquí te estamos esperando con muchísimo gusto. Ya queremos verte porque recuerda que estamos en La Purga. Nuevos amorosos es lo que tú has pedido y aquí los vamos a tener. Y estén muy pendientes en el interior de la República porque pronto visitaremos tu ciudad. ¡Amos, amores! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!